Bueno, ya sabemos lo que es la masa atómica, que te viene en la tabla. Ahora vamos a ver lo que es la masa molecular. La masa molecular es la masa de una molécula. ¿Vale? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, agua, H2O, ¿cómo calculo la masa molecular? Pues pongo el hidrógeno y el oxígeno. Pongo el número de átomos y luego pongo la masa atómica de cada uno. En el agua hay dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. La masa atómica del hidrógeno es, si no te la sabes, uno. Y la masa del oxígeno atómica es 16. Entonces lo que hago es multiplicar 2 por 1, 2, y 1 por 16, 16. Entonces la masa molecular del agua es 18. ¿En qué se mide la masa molecular? En U+. ¿Qué es una UMA? Ni idea, ¿no? Unidad de la Universidad de Málaga y ya. UMA. Unidad de masa atómica. Que la definición es muy graciosa porque te definen que la unidad de masa atómica es la doceava parte de la masa de un átomo de carbono. Pero es que el átomo de carbono tiene 6 protones y 6 neutrones. Es decir que su masa es doce, más o menos. Entonces lo que pesa aproximadamente un protón. Masa de un protón. Aproximadamente. O de un neutrón, a ser la media. Y es más o menos lo que pesa un protón. Entonces. El hidrógeno. Pesa 1, hay 2, 2. El oxígeno pesa 16, hay 1, hay 18. 18. Ya está. Otro cualquiera. El ácido sulfúrico. Entonces. Lo que se dice es que una molécula de agua pesa 18 UMAS. El ácido sulfúrico. Te coge el hidrógeno, el azufre y el oxígeno. Número de átomos. De hidrógeno hay 2, de azufre. Hay 1. De oxígeno hay 4. Masa atómica. 1, 32, 16. Esto da 64. Esto da 32. Y esto da 2. Y esto da 98 en total. ¿Vale? Eso verá. Eso verá. Lo que se dice.